Esto es, el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto, con Heitor Lagunas, Jordi Domínguez y Víctor Romero. En este capítulo, los otros gironas, debutantes en la próxima Champions, el lío de Finidi y George en la selección nigeriana, y una Copa América con poco público. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta entrega de este Atlas de Brazalete. Jordi Domínguez, siempre estás ahí. Hoy vamos a hacer un dueto, vamos a hacer una dupla, ¿te parece? Para retomar esta guía del fútbol remoto, esta guía semanal del fútbol remoto que es Atlas de Brazalete, que por cierto, oye, poco a poco ya vamos teniendo comentarios antes de nada. Agradecerle, por ejemplo, a Roy Bermas, que nos ha dejado en iVoox un comentario muy chulo, gran descubrimiento. Jorge Marcos, buen programa, he escuchado los tres del tirón. Fíjate. Yo no sé si esto es, si la OMS recomienda escuchar tres programas de frikis de geografía, historia y fútbol del tirón, pero bueno, ahí está Jorge Marcos, se lo agradecemos también. Pues se ha hecho como en Netflix, ¿no? Que termina uno y ya está saliendo el próximo capítulo. Correcto. Jules dice, si ya Brazalete negro me gustaba, el Atlas me gusta aún más. Enhorabuena y seguid dándole duro. Bueno, oye, compagina los dos, se puede escuchar. Exacto. El True Crime y luego también el fútbol remoto. Y el último, David Dorado decía, después de este fin de programa, ojalá naveira, se refiera al programa anterior, ojalá yauma naveira mostrando esa memoria de la que habla Fermín. Buen añadido, a Brazalete negro que ya molaba de por sí, abrazo. Pues oye, tomamos nota. Y tardísima naveira cuando quiera, ya lo sabe, que puertas abiertas para compartir pedradas de fútbol internacional. Por supuesto, nos encantan las pedradas de fútbol internacional. Déjame decir que estamos también cerca de llegar, esto es un poco promoción, promoción, estamos cerca de llegar a los mil suscriptores de la news de Brazalete negro, así que estamos regalando una camiseta para todos aquellos que se vayan suscribiendo en las próximas semanas, lo iremos repitiendo, y no para todos aquellos, para uno de los que se vayan suscribiendo en las próximas semanas. Y también estáis por aquí escuchando Atlas, así que lo recordaremos después, Jordi, pero también tenemos esta promoción de la camiseta de Brazalete negro, que es el podcast hermano del Atlas, de cuyo cuarto capítulo, cuya cuarta entrega, estamos a punto de abrir. ¿Por dónde quieres tirar hoy, Jordi? Pues hoy os voy a llevar a todos hacia África, concretamente hacia una de las naciones con más poderío futbolístico del continente africano, que es Nigeria, pero que ahora mismo no anda por un buen momento. De hecho, tienen montado un culebrón bastante serio en cuanto al banquillo de las Super Águilas, del equipo nacional de la selección absoluta. Para poneros un poquito en contexto, para quien no esté muy al día de la actualidad de la selección nigeriana, estamos hablando de una de las selecciones con mayor pedigree del fútbol africano, es decir, ha sido tres veces campeona de África, aunque es verdad que la última ya hace bastante tiempo, en 2013, pero viene de ser subcampeona en la última edición del torneo, perdió la final frente a la anfitriona, frente a Costa de McPhil, pero aparte de eso ha sido campeona olímpica en el 96 con su generación dorada, seguro que todos la recordarán con jugadores como Kanu, por ejemplo, que era el gran emblema, la gran bandera de aquella selección, fue plata luego en Pekín 2008 y bronce en Río 2016, tres medallas olímpicas en fútbol, pues son probablemente el mayor hito de esta selección a nivel futbolístico en su historia. Ha participado en seis Copas del Mundo desde que se estrenó en la primera, hace justo 30 años, en Estados Unidos 94, y solo ha faltado a dos desde entonces, a Alemania 2006 y a la última, la de Qatar 2022. Ese es un poco, Aitor, amigos, el contexto en el que se está moviendo últimamente, la selección de Nigeria, que como os decía, pierde la final de la última Copa de África, el pasado mes de febrero, frente a Costa de McPhil, que ya la selección de Costa de McPhil tendría una historia en sí misma, por cómo se desarrolló para ellos aquella Copa de África, en la que destituyen al seleccionador cuando ven que están prácticamente eliminados en la fase de grupos y luego acaban ganando el torneo. Pero dejando esto aparte, el seleccionador nigeriano en esa Copa de África, en la última es Josep Peseiro, un portugués trotamundos, había sido anteriormente seleccionador de Venezuela, entrenado en un montón de países distintos, y había sido, por ejemplo, quizá alguien lo recuerde, hace 20 años, el asistente de Carlos Queiroz en su etapa breve, efímera, como entrenador del Real Madrid. Bueno, pues Peseiro... Sí, es uno de estos entrenadores portugueses repartidos por el mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho Queiroz también, un poco, que sería su mentor, que también es otro entrenador... Que tiene el pasaporte bien cubiertito de sellos, sí, sí. Correcto, sí, sí, le faltan páginas a ese pasaporte. Bueno, el caso es que es subcampeón de la última Copa de África, son recibidos en Nigeria, a pesar de la derrota en la final, como auténticos héroes. El presidente del país les da, a toda la plantilla y al cuerpo técnico, les otorga la orden del Niger, que es la distinción, una de las más importantes que te pueden otorgar en Nigeria, y además les regala a cada uno de los miembros de la expedición un apartamento en Lagos y tierras también en la ciudad de Lagos, que es la más poblada de Nigeria, la más poblada del país con unos 21 millones de habitantes. No es la capital, porque la capital es Abuya, pero digamos que Lagos probablemente sea la ciudad más importante de Nigeria. Bueno, está Peseiro en ese momento álgido, pero termina su contrato y en lugar de aprovechar para decir, bueno, pues ahora es el momento de renovar, porque veo que aquí incluso el presidente del país está entusiasmado con nuestro papel, a pesar de no venir con el título. Dice, bueno, aquí termina mi etapa, yo me voy, dejo la selección. Y llega el gran dilema, ¿a quién ponemos ahora de seleccionador? Bueno, pues al final la opción por la que se decantan es Finidi, George Finidi, el exfutbolista de Real Betis y Mallorca, que había estado con Peseiro de asistente y que a pesar de que tiene una trayectoria bastante corta como entrenador principal, porque tan solo había dirigido a Leñimba, que es uno de los mejores equipos de Nigeria, y había sido campeón de liga con ese conjunto, pues no tenía más trayectoria que esa. Pero en cualquier caso, la federación apuesta por él y lo ponen de seleccionador. Y esto provoca un gran enfado en otro mito, en otra leyenda del fútbol nigeriano, como es Emanuela Munique. Hombre. Emanuela Munique, que por cierto... Estamos hablando de mitos del fútbol de los 90, del PC Fútbol, todos. Correcto. Y además un Munique que no solo por su pasado como futbolista del Barça y del Albacete, muy vinculado a España, porque él ha seguido viviendo en España. Después de retirarse como futbolista, su mujer es española, se afincaron en un pueblecito cerca de Santander y de hecho la primera experiencia como entrenador de Emanuela Munique fue en las categorías inferiores de la Sociedad Deportiva Rehocín, en Cantabria. Luego él ha entrenado en clubes de Egipto, clubes de Sudán, de Zambia. Ha sido seleccionador sub-17 de Nigeria y fue de hecho campeón del mundo en esa categoría, con jugadores que ahora están en la absoluta, como Samu Chukuefe, como Víctor Oximén. Luego llevó a Tanzania también a una fase final de la Copa de África y él decía, bueno, yo con mi currículum, que es mucho mejor que el definido y como entrenador, merezco más que él este puesto. Pero ¿qué pasa con Amunique? Que en su etapa, en las categorías inferiores de Nigeria, digamos que tuvo algún encontronazo con altos cargos de la federación y esas rencillas provocaron que él no fuera visto como una opción para asumir el cargo después de la salida de Peseiro. Total, que empieza la andadura de Finidi, primero con dos partidos amistosos en los que todavía no es designado de forma oficial como seleccionador, está de forma interina, victoria frente a Ghana, que es un resultado que le hace empezar bien en esta nueva etapa. Esto ocurre el 22 de marzo y luego pierde otro amistoso frente a Mali tres días después. Pero llegan los partidos oficiales y ahora mismo Nigeria se está jugando estar en el Mundial de 2026. En África el formato de competición es, se reparten todas las elecciones en nueve grupos, los nueve campeones obtienen plaza directa y luego los cuatro mejores segundos van a tener que pelear por ser el representante africano en los play-offs intercontinentales. Es decir, habrá nueve clasificados directos y luego puede ser que uno, dentro de esos cuatro mejores segundos, acabe también si ganara esa repesca intercontinental acudiendo al Mundial. El problema es que Nigeria, ya con Finidi, empata frente a Sudáfrica el pasado 7 de junio, pierde frente a Benin y ahora mismo está, después de cuatro jornadas, a cuatro puntos del primero, que es Ruanda, y a cuatro puntos del segundo, que es Sudáfrica. Quedan tan solo 18 puntos por jugar y realmente la situación se ha complicado mucho. ¿Qué hace entonces la Federación Nigeriana? Dice, aquí estamos viendo que pintan bastos. Vamos a traer a un técnico extranjero que no sea el sustituto de Finidi, que sea simplemente un supervisor que le aconseje para poder mejorar el rendimiento de la selección. Esto a Finidi no se lo dice. Finidi se entera por la prensa y obviamente en cuanto le llega esa información le sienta a cuerno quemado y dicen, señores, aquí se quedan. Yo dimito, no continúo. O sea, ahora mismo estamos con la selección nigeriana que tiene vacante el puesto de entrenador y se está jugando mucho, porque puede quedarse por segunda vez consecutiva fuera de un Mundial, ya no estuvo en el de Qatar. ¿Qué nombres están sonando? Pues había uno que era el preferido, según se podía leer en todos los medios nigerianos, que era Domenic Turren, el técnico catalán. Estuvo con Guardiola en Manchester City, entrenó al Galatasaray, entrenó al New York City Football Club, pero ¿qué problema hay? Que la opción Turren era la que se barajaba antes de darle la batuta a Finidi. Esta opción finalmente ha salido mal, como acabamos de contar, y Domenic Turren ya tiene equipo. Ahora mismo está en México con el Atlético San Luis, con lo cual esa opción se ha evaporado. Otros nombres que están sonando. Antonio Conceisao, otro portugués Trutamundos, ex seleccionador de Camerún y, ojo con este, Herber Renard, campeón de la Copa de África con Zambia Costa de Marfil y actualmente editor seleccionador de Francia absoluto en categoría femenina y preparando los Juegos Olímpicos de París, que es una cita muy importante para el fútbol francés. Y Renard ya ha tenido algún encontronazo con la Federación Francesa porque cuando ocurrió lo de Costa de Marfil, que echaron a Gasset en plena Copa de África, a él, digamos que le plantearon la posibilidad de, de forma temporal, dejar el cargo de seleccionador francés femenino para terminar la Copa de África con Costa de Marfil. A él esa opción le encantó, lo planteó en la Federación Francesa y le dijeron, ¿usted dónde va? Usted se ha comprometido aquí a ser el seleccionador francés femenino. Tenemos unos Juegos Olímpicos por delante, está en año olímpico y usted no se puede ir ahora a 15 días a entrenar a Costa de Marfil, por muy de gusto que a usted le venga. Bueno, pues esos son los nombres. A Monique, obviamente, que se ha vuelto a postular. Ya, como te he contado antes, no tiene ningún tipo de apoyo en el seno de la Federación, con lo cual no es una opción. Y ojo al último nombre que se ha postulado, porque es otro ex de la Liga, otro futbolista de la generación dorada nigeriana, es Muti Wadepoju, el ex del Racing y de la Rafa. Pero claro, tú dirás, ¿y a quién ha entrenado Muti Wadepoju? Pues la respuesta es muy clara y directa, no ha entrenado a nadie. Él fue director general del equipo con el que debutó profesionalmente, el Shooting Stars de Nigeria, pero dimitió en 2012. O sea, hace 12 años, desde entonces, ni ha dirigido, ni ha sido manager, ni nada parecido de ningún club. Pero él se ha postulado diciendo que se siente preparado para asumir el reto de poder llevar al Mundial de 2026 a las Super Águilas. Y pues en esas estamos, Aitor, con Nigeria que ahora mismo va pegando tiros al aire, que no sabe a quién le va a dar el banquillo de la selección y en una situación muy comprometida que puede hacer que acabe perdiéndose un segundo Mundial consecutivo. Buah. Y sobre todo con nombres muy evocables, muy recordables por parte de los aficionados españoles, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad. Mientras, hay que decir que nosotros montamos este podcast, Jordi, con los diferentes componentes. Vamos a ver también si regresa ya Víctor Romero de la Eurocopa y lo podemos tener aquí. Pero nos avisamos poco de las historias que cada uno de nosotros nos vamos a explicar mutuamente y al resto de los oyentes, lógicamente, para mantener un poco la sorpresa. Y bueno, tú me habías comentado que querías decir algo acerca de Nigeria y de un lío que tenían en la federación, pero no había profundizado mucho. Y ahora, escuchándote, me ha venido a la cabeza que hace poco vi una salida de pata de banco bastante importante por parte de Víctor Oshimén, el delantero del Nápoles, en Instagram, creo que era, o en una red social ahora mismo no recuerdo, creo que era en Instagram, rajando, pero lo más grande, contra Finidi George. Y ahora, mientras te estaba escuchando, he buscado y efectivamente esto es real, no lo he soñado, porque hubiera sido muy bizarro haber soñado con Víctor Oshimén rajando de Finidi George en Instagram, pero ha pasado, ha sucedido. Y la cosa está en que parece ser que Finidi George le había acusado, o alguien cerca del entorno de Finidi George había acusado a Víctor Oshimén de borrarse de los partidos, precisamente, contra Sudáfrica y contra Benin por parte de las superáguilas, ¿no? Lo cual a Víctor Oshimén le supo, ahí sí, a cuerno quemado. Claro, y hablamos de un Oshimén que es la gran estrella actualmente de la selección nigeriana, pero que sabemos que es un futbolista que requiere cariño. Y me se corta probablemente también, ¿no? A nivel no solo de selección, ya lo hemos visto también en el Nápoles que ha tenido algún encontronazo, que también digo yo que debe ser fácil chocar con De Laurentiis, porque es un presidente de los de la vieja usanza. Y espérate este año con Conte. Sí, sí, sí. Es que yo quiero ver aquello también, lo de De Laurentiis-Conte tiene pinta de telenovela turca. Pues tengo un par de datos random de estos que nos gustan más, un poco tangente. No te los guardes, Jordi, tú siempre que tengas datos random, tíralos. Bueno, el primero, relacionado con Amunique, su hijo, Joseph, que tiene 13 años, acaba de provocar un cisma Racing de Santander-Real Betis-Alompié porque se ha incorporado a las categorías inferiores del conjunto verde y blanco y eso le ha sentado muy mal al Racing por la forma en la que ha salido. Y la otra es que en aquel Mundial Sub-17, en el que Amunique es el entrenador de la selección nigeriana y se proclaman campeones del mundo, decía, estaba Oshimen, que fue el máximo goleador y bota de plata, estaba también Samu Chupueze, otro de los destacados de aquel equipo. El MVP del torneo fue Kelechi en Guacali. Sí. Futbolista que luego fiché al Arsenal, que encadena sesiones, una de ellas por el Huesca. Por el Huesca, sí, señor. Bueno, ¿sabes dónde está ahora mismo, Kelechi en Guacali? Le he perdido la pista totalmente. Pues acaba de descender a segunda portuguesa con el Deportivo Chávez. Ostras. Pues sí, sí. O sea, pero totalmente la pista la había perdido, ¿eh? Pues fíjate, ¿no? A veces, a mí me gusta mucho hacer un repaso en ocasiones a quienes han sido los MVPs de este tipo de torneos, porque a veces sí que tienen una correspondencia luego en el fútbol profesional con jugadores que han tenido una gran carrera, pero normalmente... Si sales nominado MVP o jugador más valioso joven de un torneo, meh. Sí, normalmente ocurre al revés, que son futbolistas que llaman mucho la atención en ese momento, pero que luego a la hora de dar el salto al profesionalismo, pues por lo que sea, no responden a las expectativas. Y creo que Kelechi en Guacali es un caso bastante claro de esto. Estaba llamado a grandes cosas, pero su carrera parece que va dando pasos cada vez más atrás en vez de darlos hacia adelante. Muy bien, Jordi. Pues oye, ahí está ese escándalo. En fin, tampoco podemos decir que el fútbol africano nos sorprenda con este tipo de circunstancias, porque sin ir más lejos, lo de Camerún también con Samuel Eto'o y el seleccionador belga que ahora mismo es también como para mandar ahí a los cascos azules. Pero bueno, yo ahora te voy a proponer un cambio de tercio, porque claro, estamos todos mirando a la Eurocopa, mirando a la Copa América, que por cierto, como ya os he dicho, nos comentamos un poco de qué temas vamos a hablar. Sé que Jordi Domínguez luego nos va a hablar algo de la Copa América, pero yo, Jordi, amigos y amigas de Atlas, os propongo que miremos un poco a la Champions, porque prácticamente no hace ni un mes que el Real Madrid se ha vuelto a proclamar por decimoquinta vez campeón de la Champions, pero ya estamos a punto de inaugurar la Champions 24-25, que además comporta cambios muy importantes en su estructura, en su organización, en su desarrollo y que además va a contar con cuatro equipos más en la fase de, no en la fase de grupos, sino en la fase de la liga, liguilla, no sé cómo denominarle, pero bueno, si en esa primera fase definitiva, para llegar a esos 36 equipos hay que hacer unas previas, y aquí en España es verdad que esas previas igual nos tocan como muy lejos, porque no hay ningún equipo español, nos parece como todo un poco remoto, precisamente porque nos parece un poco remoto yo creo que es motivo para que entre el Atlas, ¿no Jordi? Correcto, o sea, es que viene que ni pintado. Es carne de Atlas, entonces son 81 equipos los que van a participar en esta edición de la Champions, ¿vale? Digo comprendidos los que entran en estas previas muy previas, 81 equipos de 53 federaciones, es decir, están las 55 de UEFA, salvo Liechtenstein, que no organiza liga, y obviamente Rusia, que está baneada, y ¿cuántos dirías tú, Jordi, que son debutantes en Champions? Es decir, así como me dio la pedrada de buscar los otros Leverkusen, equipos que ganaban su primera liga en esta temporada, ¿qué otros gironas crees tú que puede haber? No te digo nombres, pero dime una cantidad. Sí, a ver, sé que va a haber algunos, más de uno, pero tampoco muchos, no sé, te diría entre 4 y 6. Pues ha sido conservador, porque van a ser 10 debutantes en Champions, 10 debutantes que a mí me parecen muchos, porque al final es un 15% del total, pero luego he visto que el año pasado fueron 12, si bien solamente uno en fase de grupos, es decir, solamente uno debutó ya directamente en la fase de grupos, los otros 11 se quedaron por el camino, ¿no? El que llegó a debutar fue Unión Berlín. Bueno, pues este año son 10 debutantes en Champions, que tienen mucho que ver precisamente con esos otros Leverkusen de los que os hablaba, lógicamente equipos que ganan la liga por primera vez en su historia, pues no han tenido experiencia previa en Champions, sobre todo porque son ligas menores que no clasifican 2-3 equipos para la Champions, entonces estamos hablando del Desic de Montenegro, del Egnatia de Albania, de la Unión Esportiva Santa Culoma de Andorra, del Petro Kubin-Chesti de Moldavia, del Panebezis de Lituania, el Differdans 0-3 de Luxemburgo, aunque esté con el asterisco porque previamente con otra denominación ya había ganado la liga en su país, el Ordavasi de Kazajistán y luego en la segunda previa entrará el Jaguelonia Bialystok de Polonia y en fase de liga, o lo que antiguamente era la fase de grupos pero ya dijéramos en lo que es Champions consolidada, entran lógicamente el Girona y el Stade Brestois de Francia. Hay aquí un apunte importante y es que tanto el Virtus de San Marino como el Girona como el Brest, es decir el Stade Brestois, no es que estén debutando en Champions, es que están debutando en Europa y esto es heavy, o sea debutar en Europa vía Champions, en el caso del Virtus de San Marino pues bueno nos puede parecer quizá un poco más anecdótico y tal, pero en el caso del Girona y del Brest hay que ir muy atrás para encontrar un equipo que desde una de las grandes ligas debute directamente en Europa por la puerta de la Champions, esto ya lo hemos comentado alguna vez en algún partido del Girona, ¿verdad? En Gold Play, Jordi. Yo diría que desde los años 50 donde iban debutando paulatinamente Real Madrid, Sevilla, Atlético, Barça esto no ocurría, los equipos que han ido debutando en Europa desde la Liga Española que creo que con el Girona son un total de 29, si no lo he dicho mal, lo han hecho a veces en la Recopa a veces en la Europa League Copa de la UEFA, pero en la Champions directamente yo diría que desde los 50 y evidentemente era porque no había otra cosa, era la competición que existía en aquel momento, no ocurría, lo del Girona es un caso totalmente excepcional. Por eso te decía que si metemos al Differdansk 03 de Luxemburgo, pues ya no son 10, son 11 equipos debutantes y luego me he dejado dos, un poco con asterisco, porque en la fase de Liga vamos a ver al Aston Villa y al Bolonia, que si bien habían jugado la Copa de Europa y de hecho el Aston Villa la había ganado no habían jugado Champions, es decir, que si nos ponemos súper mega estrictos y vamos a aquello de la denominación Champions League que entra en vigor a partir de 1993, bueno pues Aston Villa y Bolonia también serían debutantes con lo cual serían hasta 13 equipos los que nunca han jugado la Champions League y que lo van a hacer por primera vez en esta temporada. Si te parece luego te voy a contar o le vamos a poner la lupa un poco a los dos conjuntos de la península ibérica que sí que van a disputar esta previa de Champions que son la Unión Esportiva Santa Culoma, que como os he dicho es vigente campeón no solamente de la Liga también de la Copa, de la Copa Constitución, campeón del doblete en Andorra, debutante por lo tanto en esta Champions y también de los amigos del Lincoln Red Imps, que es un caso totalmente contrario, es decir, es un equipo tremendamente hegemónico en Gibraltar y que vuelve a estar otra vez como casi cada año en la fase previa de la Champions así que le pondremos luego la lupa Jordi, ya que no tenemos equipos que participen en la previa de Champions de España pues bueno, vamos a buscar lo que nos queda más cerca, que es Gibraltar y Andorra y de paso vamos a buscar tabaco Sí, luego de Gibraltar, aparte de lo que cuentes del Red Imps, te voy a explicar cuál es mi equipo favorito de Gibraltar y por qué, será muy breve Es un gran cebo esto, ¿eh? Bueno, sí, un cliffhanger, ¿no? Es un cliffhanger, sí, 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 total, total Que dicen los expertos en esta materia Vale, pues antes de resolver este cliffhanger, si te parece Jordi, pasamos de Europa a América porque tienes una historia de Copa América precisamente, ¿no? Sí, bueno, muy brevemente, es un poco la preocupación que se ha instalado por el hecho de que la afluencia de público a los estadios en esta Copa América está siendo bastante baja y un poco buscar las razones, ¿no?, de este hecho Aquí se unen varias cosas Primero, que el fútbol, más allá de todos los intentos que lleva haciendo desde hace 30 años Estados Unidos por convertirlo en un deporte hegemónico en el país le está costando mucho poder rellegar a ese nivel porque al final la competencia es muy alta Estamos hablando de un país que tiene la NBA, que tiene la Major League de Béisbol que tiene la NHL también muy seguida de hockey y hielo y que obviamente tiene el fútbol americano como deporte rey Esto por un lado, es verdad que luego ellos, los americanos, los norteamericanos o estadounidenses, mejor dicho son capaces de repartir el calendario de todos sus deportes de manera que cada uno tenga su preponderancia en una etapa diferente del año y de esa manera no se pisen unos a otros Pero igualmente es complicado que en el caso del fútbol vaya creciendo al nivel que ellos quieren Aún así, lo curioso es que la Major League Soccer, la MLS, está teniendo un crecimiento paulatino de afluencia a los estadios Creo que del año pasado a esta temporada ha crecido un 13%, pero ¿qué pasa en la MLS? Primero que las entradas son accesibles para todos los públicos O sea, no estamos hablando de entradas a precios prohibitivos Y son estadios bastante reducidos, de entre 20 y 30 mil espectadores En la Copa América, de las 14 sedes, hay 11 que están por encima de los 60 mil espectadores y algunas de ellas por encima de los 70 o los 80 Llenar ese tipo de estadios es muy complicado Y si pones la entrada más barata a 100 dólares, que es lo que está pasando, todavía más Y si encima Estados Unidos y México te caen en la primera fase, a partir de ahora ya no sé lo que va a pasar Es verdad que contra Argentina, partidos de Argentina y de Brasil, pues por lo que son esas dos selecciones Siempre van a tener público, pero México que tiene muchísimo seguimiento por toda la inmigración que hay en Estados Unidos Ya se ha quedado fuera La propia selección estadounidense se ha quedado fuera también en la fase de grupos Y creo que eso va a restar muchísimo público Más del que ya estaba faltando en las gradas de esos estadios Que se ven muy vacíos, porque son muy grandes, porque las entradas son muy caras Y porque además, al final te están cayendo también las selecciones que más público arrastran Se está combinando en una tormenta perfecta todo eso Y mucha gente está diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar en el Mundial 2026? Porque evidentemente Estados Unidos va a tener muchas sedes También Canadá y México En México tienen asegurados los llenos, porque se va a volcar seguro la afición mexicana Más allá de cuál sea el precio de las entradas En Estados Unidos, como mantengan ese tipo de precios Y no los pongan a unas cantidades más asequibles para el gran público Me da la sensación de que se pueden encontrar con lo mismo Además en la Copa América lo que ha pasado es que, al ser en Estados Unidos Muchos aficionados de países de Sudamérica Quizá no tienen la posibilidad de gastarse ese dineral para viajar hasta allí Para alojarse todos los días que sea necesario para ver a su selección Para lograr la visa de entrada, que esa es otra, en Estados Unidos Dependiendo de qué país vengas Y para gastarse ese dineral en poder seguir a su selección Al final creo que se han combinado muchas cosas que explican por qué La afluencia de público está siendo bastante baja hasta Copa América Sí, sí, la verdad es que yo sobre todo, Jordi Me llama poderosamente la atención que justo dos años antes De que México, Estados Unidos y Canadá vayan a albergar Un poco de manera combinada ese Mundial de 2026 Las dos selecciones que teóricamente, históricamente Siempre han sido más dominantes, que son tanto mexicanos como estadounidenses Hayan quedado fuera y en cambio Canadá vaya progresando En ese grupo con Argentina Y da la sensación de que es un fútbol Ya le vimos también en el Mundial de Catar Que está avanzando, que está mejorando Además, Aitor, en un grupo muy complicado Yo diría que era el grupo más difícil de la primera fase Porque además de Argentina y Canadá Estaban Chile y Perú Sí, sí Especialmente Chile con Gareca Tenía muchas esperanzas puestas en esta Copa América Seguían de la generación dorada de Chile Alexis Sánchez y también Eduardo Vargas, creo que estaba Pero se han pegado un batacazo importante Pues a mí eso es lo que más me ha llamado la atención Y yo creo que le tiene que poner las orejas tiesas a todo el mundo Empezando por la FIFA, los comités organizadores, los patrocinadores Porque al final un Mundial en el que los... Bueno, venimos de Catar Que es verdad que tampoco llegó muy lejos No pasó de la fase de grupos Pero quiero decir, siempre le quita un poco de magia Y al final, sobre todo eso Para México, yo creo que tanto también para Estados Unidos Probablemente llega un momento de cambio de seleccionador En Estados Unidos con Greg Berhalter Y en México con Jaime Lozano Al que le llaman el actor Porque tanto su padre como su madre eran actores de telenovela Pues creo que se le ha acabado el show Yo creo que sería un momento para el Vasco Aguirre Sería una misión para el Vasco Aguirre Pues sí, además está libre después de esa isla de Mallorca Y seguro que encantado Pues molaría bastante El Vasco ahí liderando Ya ves Al Tri en su propio Mundial Bueno, veremos qué pasa Yo me quedo efectivamente con que Esta misma noche en la que estamos grabando este Atlas Se han cargado a Estados Unidos de una manera un poco ridícula Porque he visto una foto de Greg Berhalter Marcando un empate a uno que se estaba dando en el otro partido Y que le servía a Estados Unidos Minutos antes de encajar el gol Que le ha dejado fuera Y eso ha servido para que Panamá La Panamá de Thomas Christensen, ¿eh? Jordi Sí, sí, sí De nuestro buen amigo Thomas Ojo, ¿eh? Un grandísimo trabajo en Panamá Tremendo, ¿eh? Muy bien, muy bien Pues oye, nos alegramos también de que a la buena gente Con la que hemos coincidido Pues les vaya bien Así que eso Panamá sigue Estados Unidos y México se van para casa Y al rincón de pensar Porque en dos años tienen un Mundial Y no mola hacer el ridículo Un día y todo te voy a contar Otro culebrón guapo que hay Entre Greg Berhalter y Claudio Reina Y mujer Y también metiendo por en medios El hijo Futbolista de Claudio Reina Giovanni Reina Gio Reina, sí Ahí hay un pitote Con acusaciones muy graves Incluso de la mujer de Claudio Reina Hombre, tal y como nos lo estás pintando Desde luego parece que no es un debate Sobre corrientes filosóficas O sobre qué tipo de literatura les gusta más No, y tampoco es sobre si uno vota republicano Y el otro demócrata Exacto, no, no, no Oye, Biden necesitamos cambiarlo No, no, no No va por ahí, ¿no? No va por ahí O sea, es un intento de acabar con la carrera de Berhalter Muy zafio Sí Más zafio que el juego de Estados Unidos Incluso Pues ahí, ahí, ahí está la cosa Pero bueno, como es una historia un poco larga La dejamos para otro episodio Vienes hoy muy cebador, ¿eh? Vengo cebador, sí, sí Como estoy de vacaciones, toca cebar Muy bien Oye, pues ya para redondear Porque yo también tenía un par de historias Pero creo que nos las vamos a guardar para el próximo Atlas Estamos ya por encima de la media hora casi Te proponía volver a rematar un poco esa mirada a las previas de Champions Y sobre todo fijándonos en lo que nos queda más cerca, ¿no? Y lo que nos queda más cerca es que el 9 de julio Es decir, probablemente esta misma semana Durante la semana en la que estéis escuchando este capítulo En Andorra Se va a vivir un Unión Esportiva Santa Coloma Balcani de Kosovo Que hombre, así Entra bien, ¿no? Yo creo que suena, tiene buen cartel Sí, sí, suena bien Hombre, pues Es verdad que hay unas semifinales de Eurocopa Pero bueno, ¿quién quiere semifinales de Eurocopa Cuando tiene un partido entre el campeón de Andorra y el campeón de Kosovo? Se puede combinar todo al final Sí, también, es verdad Como probablemente piensen también El marido de... No, la mujer de Claudio Reina y... Si ya Claudio Reina, ahora ya también tiene marido Entonces sí que ya el colega... Hombre, ya, exacto, acabose Total, que la Unión Esportiva Santa Coloma, como te decía antes Primera vez que ha sido, que se ha proclamado campeón De la Liga Multisegura Seguranzas Que tiene 10 campeones desde 1995 Es decir, es una liga que ha cambiado bastante de manos Y va a hacer otro paralelismo Pero creo que ya basta de paralelismos Ha cambiado mucho de manos Y claramente dominado por los dos clubes de escaldas El Interclub y el Athletic Y sobre todo por el FC Santa Coloma No confundir con la Unión Esportiva El FC Santa Coloma Que tiene 13 ligas Es decir, que es el campeón hegemónico Pero que lleva 5 temporadas sin ganar Y entonces en ese hueco por ahí, pam Se cuela su rival No de ciudad, sino de parroquia Porque es una localidad cercana a Andorra la Bella Santa Coloma Este Unión Esportiva Santa Coloma Fundada por un tal Joan Antonio Antón Y te preguntarás, ¿por qué este nombre? Pues porque resulta que ahora ha puesto A su hijo de entrenador A Boris Antón En un gesto casi desde fuera Igual sorprende un poco Y más teniendo en cuenta Que el anterior entrenador No lo había hecho mal Había ganado la Liga por primera vez Había ganado la Copa Primer doblete de la historia del club Y se llamaba Ramón María Calderé ¡Uh! Sí, 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 sí ¡Qué mito! Tremendísimo mito del fútbol español de los 80 Pues imagino que Calderé Que es un tío de carácter fuerte No le ha gustado muy bien, ¿no? El hecho de que haya habido este relevo Yo te diría que han temblado Los picos más altos del país de Aspirineus Ahí, sí, sí Ha debido de ser un poquito curioso Porque claro Después de ganar Supongo que fue ahí a renovar el contrato Con visos a que se le mejorase Y lo que se encontró fue una renovación a la baja Con lo cual ahí se montó un poco de cierta tensión Y Calderé no continuó Y como te decía antes el presidente del club Pues bueno Quien ha entendido que está más capacitado es Boris Que ya estaba como segundo de Calderé Hay que decir O sea que a lo mejor ahí hay una razón Que no es solamente familiar En cualquier caso Bueno, este Unión Esportiva Santa Culoma Que el año pasado por ejemplo También tenía a Salomón Rondón No, a Salomón Obama Uno de los jugadores con mejor naming De la historia de este deporte Al que conocemos de haber pasado Por las filas del Por las categorías inferiores del Atlético de Madrid Pues ha visto como se le han ido unos cuantos futbolistas Vamos a ver qué prestaciones puede tener el campeón andorrano Frente a un Balcani Que es verdad que quizá no nos suena mucho Pero ha sido el primer equipo Kosovar Que ha jugado fase de grupos de una competición europea De una competición UEFA De hecho ha jugado las dos últimas fases de grupos De la Liga Conference Y además, aunque ha quedado cuarto en ambas ocasiones Hace dos temporadas le ganó 3-4 al Sivaspor en Turquía Y la temporada pasada, esta que acabamos de concluir Le metió un 2-0 al Dinamo de Zagreb en Kosovo En un partido que por cierto Creo, me suena de haber leído Que estuvo bajo el radar de En fin, ver qué pasó ahí Si no hubo algo de apuestas, etcétera, etcétera Pero bueno, dejando esto aparte Hay que decir que el Balcani en su página web Se declara deudor del fútbol total de Johan Cruyff Así que no sé muy bien No sigo habitualmente la Liga Kosovar Pero me imagino que más a nivel doméstico Que cuando les toca competir fuera de su país Es un equipo que les gusta tener el balón Juego de posición y tal Así que va a ser un duelo interesante Y el otro duelo interesante O como mínimo cercano Es el que se vivirá la semana siguiente En Gibraltar Entre el Lincoln Red Imps Y el Ham Room Spartans Que es el campeón de Malta ¿Vale? El campeón de Malta Este Ham Room Spartans Que tiene 10 títulos Está por detrás de los 26 de Leslie Magawanderers Y de Floriana Y de los 25 del Valletta Football Club Que por cierto Jordi Detalle muy Atlas El Valletta Football Club Ha descendido esta temporada Por primera vez en su historia Y convierte a Malta En el único país De los 54 europeos Que tienen Liga Nacional Que no tiene un solo representante En su capital En la máxima categoría ¿Vale? O sea, todos los equipos Los 12 equipos Que componen la Liga Maltesa Son de 12 localidades diferentes Esto también es llamativo En un país pequeño En una isla De reducido tamaño Al final es medio millón De habitantes aproximadamente Pues oye Está muy repartida Pero ninguno de los equipos Pertenece a la capital Que por cierto Concentra el 85% De los habitantes Del país O sea, que es una cosa Como bastante marciana Pues oye El Ham Room Spartans Ha ganado esta liga Y se mete Como os decía antes En esta previa Y se mide con el Lincoln Que es la historia Absolutamente opuesta Al Unión Esportiva Santa Culoma De Andorra Porque si el Unión Esportiva Santa Culoma Es un campeón debutante Primerizo novato Pues el Lincoln Red Teams Es todo lo contrario Tiene 28 ligas De Gibraltar Y eso Que no es una liga Con muchísima historia O con una historia Tremendamente larga Pero sobre todo Y lo más llamativo Es que En 2016-2017 Esa temporada Pierde el título De una manera muy ajustada Con el Europa Football Club Y eso es lo único Que explica Que el Lincoln No tenga el récord absoluto De ligas consecutivas Porque llevaba 14 Hasta ese momento Y luego ha vuelto a ganar Las que han seguido después Así que ahora mismo Tendría 17 ligas Y hay que recordar Que el récord mundial Lo tiene el Tafea De Vanuato Con 15 ligas Y que a nivel europeo A pesar de que se le rompió Esa cadencia El Lincoln Red Teams Está empatado Con el Escontorriga Mítico equipo también El Escontorriga Con 14 ligas consecutivas Como plus marca europea De todas formas Aitor Entiendo que En un par de añitos El Ludogorex Rasgrad búlgaro Si sigue a este ritmo Va a reventar ese récord Ahora tiene 13 Tiene pinta Pues mira Está muy bien traído Jordi Porque si gana esta temporada Ya empataría Con Escontorriga Y con el Lincoln Red Teams A 14 ligas consecutivas Y podría ser efectivamente El candidato A empatar como mínimo Con el Tafea de Vanuato Bueno El Lincoln Hay que decir Que sobre todo Dio una campanada gigante Hace 5 o 6 temporadas Cuando le ganó Al Celtic De Glasgow En una previa De Champions Cuando Cuando El portero Del Celtic Fue superado Por un policía Gibraltareño De 34 años Que se llama Lika Charo Y que ahora Tiene 42 palos Jordi Y sigue jugando Para el Lincoln O sea que Si alguien le pilla cerca Quienes nos escuchen En la zona de Málaga En general Andalucía O vayan a veranear Por allí Yo creo que es un Buen plan 16 de julio Lincoln Red Teams No sabemos No sabemos cómo Vendrá la mano Porque previamente La semana previa Habrán jugado en Malta Pero a mí me flipa mucho Yo creo que tendríamos que hacer un día Una excursión A ver un partido de previas De Champions Yo en Gibraltar Estado Que la verdad es que recomiendo la visita Porque es bastante chocante Escuchar a gente hablar Un inglés Inmaculado Prístino Perfecto Y te cambian al castellano Con un acento Andaluz Que lo flipas Llanito No sé si por fechas coincide Cuando se juegue esa eliminatoria De vuelta Entre el Lincoln y el Hamrun Pero te he dicho antes Que mi equipo favorito Gibraltareño Era otro Sí Mi equipo favorito en Gibraltar Es el FCB Brunos Sí Bueno es el FCB Magpais Se llama ahora Porque la UEFA Como no permite los nombres comerciales Obligó a que ese FC Brunos Se quedara en siglas FCB Que es un equipo que en su día Se fundó como un equipo de PAP Lo fundó un chico inglés Que se trasladó a vivir a Gibraltar Donde sus abuelos tenían un PAP Quiso seguir jugando a fútbol Y como no logró entrar en ningún equipo de la liga Decidió fundar el suyo propio Lo llamó como el PAP de los abuelos Que se llamaba Restaurante Brunos Le puso Brunos Y lo de Magpais vino porque El primer entrenador Que era uno de los clientes del PAP Era muy aficionado al Newcastle Y le dijo Yo entreno al equipo sin problema Pero necesito que el equipo Tenga algún tipo de vinculación con el Newcastle Con Le Magpais, por ejemplo Ya me vale Y que vista como el Newcastle La primera equipación del Bruno Magpais Fue una camiseta a rayas blancas y negras Como la del Newcastle Luego el equipo ha ido evolucionando Entró incluso un ex directivo Que estuvo con Elton John en el Watford Para profesionalizar al conjunto Y de hecho creo que es la tercera temporada consecutiva Que disputan competiciones europeas En la Conference League Es decir, un equipo que nació Como el típico equipo de colegas De amigos En el que podemos haber jugado tú y yo Y acaba convirtiéndose En una ciudad de las competiciones europeas Para mí el FC Bruno El FCB Magpais Es el equipo favorito Que tengo en Gibraltar Bueno, pero a ti te gusta sobre todo Porque nació en un pub Hombre, claro Porque imagínate Como era la celebración de cada victoria Si es que tenía una cerveza gratis Sí, sí Pero de todas maneras Es como bastante habitual Lógico y normal También tratándose de un fútbol Hiper reducido Como es el Gibraltar Que haya varios equipos Como deudores O vinculados O prácticamente surgidos Por aficionados De equipos importantes En Inglaterra O no tan importantes Porque al final El Lincoln Red Ims Es deudor Del Lincoln De Inglaterra Que está jugando En First Division Estoy viendo ahora mismo O sea, no estoy hablando De Lincoln City Está jugando en First Division Pero luego había un Manchester 62 Me suena Que también era como deudor Y que tenía incluso Hasta el escudo Muy parecido Al del Manchester United ¿No? Sí, sí, sí Y luego el Magpais Que está claro Que viene de las urracas ¿No? De las urracas De Newcastle Exacto Oye, Jordi ¿Tienes algún cebo más? Porque yo creo Que hasta aquí Va bien, ¿no? No, te he tirado Este Del Verhalter Reina Que lo podemos dejar Para la próxima semana Que es un poquito Marro Tiene este punto De crónica rosa Que también nos gusta De vez en cuando Ya nos reventaste La cabeza el otro día Cuando tiraste aquella De la mujer de Bierhoff Bueno, sí, sí Pero luego Sí, sí Que era cierta La exnovia De Drasen Petrovic Y la actual esposa De Oliver Bierhoff La cantidad De megas Absolutamente inservibles Que tenemos ahí En el cabolo Yo tengo Una de cajones Ahí Los que tengo Cosas guardadas Que no sirven para mucho Pero bueno A veces te viene ese flash Y mira, para soltarlo aquí Dar un dato Que resultará más o menos interesante Pero ahí queda Pues No, no, a mí me gustó Y sobre todo Me pareció llamativo Que fuese cierto O sea, porque estaba muy bien tirada Pero parecía mentira Pero no lo era Eso fue la repera ya Claro, claro, claro Y encima es verdad ya Correcto Oye, hemos tocado África Hemos tocado Europa Hemos tocado las Américas Tanto del norte como del sur Nos ha faltado un poquito de Asia Y Oceanía Simplemente decir Que se ha jugado la UFC El campeonato de naciones Es decir, el equivalente A la Eurocopa de Oceanía Y recuerdas que Comenté Que no había participado Nueva Caledonia Por los disturbios políticos Por ese enfrentamiento Entre independentistas Y pro franceses Bueno, pues que al final Ha ganado Nueva Zelanda Simplemente para Para dejaros tranquilos Ha ganado Nueva Zelanda No se podía saber No, pero yo más que Por el detalle De que ha ganado Nueva Zelanda Que efectivamente Entraba dentro De lo absolutamente previsible Me ha llamado mucho la atención Que hay un delantero En Isla Salomón Que parece ser Que es un poco El que mejor apunta De todo ese Combinado Sobre todo Del combinado De islas pequeñas Porque Nueva Zelanda Sí que tiene más jugadores Un poco En el fútbol europeo Pero De Isla Salomón Hay un futbolista Que me llama mucho la atención Por el nombre Porque se llama Rafa Leay No Rafael Leao El del Milan Que se juega con Portugal Rafael Leay Que es un delantero De Isla Salomón Y que Te encantará saber Jordi Domínguez Que ha pasado Sin absoluta pena ni gloria Por el Vélez Mostar O sea Esto es De locos Correcto Sí, sí Es que No recordaba el nombre Pero me sonaba Que había uno Que había estado En el fútbol bosnio Y concretamente En el Vélez Mostar Que es otro equipo Que está dentro De mi grupo De favoritos Sí, sí, sí A este le tenemos cariño Y tú además Has estado ahí En Bosnia Estuviste en Mostar ¿No? Sí, sí, sí Es una ciudad Que recomiendo también Encarecidamente visitar Pero escúchame una cosa Jordi No entiendo muy bien Porque según Transfermark Este tipo Rafa Leay Llega al Vélez Mostar No sabemos muy bien Cómo ni por qué Procedente del Henderson De Isla Salomón O sea Cómo carajo De verdad Cómo carajo El Vélez Mostar Va a buscar a Isla Salomón O un jugador Esto no lo entiendo Primera cosa Los reuniones del fútbol Y los representantes Son inescrutables Sí, sí Sobre todo eso Sobre todo los representantes Sí Mira Podemos hacer una cosa Hitor Creo que el seleccionador De Isla Salomón Sigue siendo Ah, el Asturiano De Marango Sí Tengo su contacto Porque yo he hablado con él Alguna vez Hostia, pues hasta hay que invitarlo tú Claro Por eso te digo Un día lo invitamos No, no, seguro Esta historia y otras Porque tiene que tener historias Para parar un tren ¿Ves? Pues así Largando sin ningún tipo de orden Ni concierto Al final van saliendo cosas No, pues simplemente te iba a decir Que a este chaval Lo fichan Según aparece aquí El 29 de enero Concretamente El 29 de enero de 2023 ¿Vale? Y se va a jugar Al Vélez Mostar Oye Esa media temporada Que queda De la 22-23 Juega 12 partidos Supongo que 12 ratos Pero marca dos goles Y da dos asistencias O sea Cojono No es No te digo que sea El nuevo Modric Pero Cojono es Pues le cortan Le cortan Y ha estado Desde septiembre del 23 Hasta junio del 24 Sin equipo Ha estado todo el año Sin equipo Hasta que ahora lo ha firmado El Adelaide City De Australia No sé Bueno, quizá era una especie De erasmos futbolístico ¿No? Como aquel que hicieron en su vida A los saudíes Que vinieron a la liga española Sí, sí Bueno, pues oye No sé Ahí está 16 partidos Con Isla Salomón 11 goles Joder, está bien Con Isla Salomón Que por cierto No se ha metido Ni siquiera En semifinales Porque ya te digo Que la final La ganó Nueva Zelanda Contra Vanuatu Que era uno de los organizadores Y Tahiti dio la sorpresa Ganándole a Fiji El partido por el tercer puesto En esta Copa de Naciones De Oceanía En la que solamente Hubo siete equipos Por lo que te comentaba ¿No? Porque a última hora Además muy a última hora Nueva Caledonia Dijo Oye, no estoy para competir O sea, que aquí está también La puntadita de Oceanía Nos ha faltado algo de Asia Y Tahiti Déjate que Recuerda que participó En una Copa Confederaciones Que se enfrentó a España A España Sí, sí, sí Antes del Mundial de Brasil Claro, es que Tahiti compitió En esa Copa Confederaciones En Brasil 2013 Precisamente porque había ganado Este torneo La Copa de Naciones De Oceanía La única vez, creo yo Que no lo ha ganado Nueva Zelanda Bueno, Nueva Zelanda O Australia Lógicamente cuando Australia Todavía formaba parte De Oceanía Oye, Jordi Sin quererlo Sin tenerlo preparado Chico Nos van saliendo aquí La basurilla Del fútbol internacional Es que nos vamos por las ramas Y una rama lleva a otra Y al final esto es un bosque enorme Que podríamos estar hablando Horas y horas Pero por suerte En breve tenemos otro capítulo El quinto Correcto Así que habrá tiempo Para desarrollar otras historias Y sobre todo Muchas gracias a los que Y las que Nos estáis escuchando Desde España Y desde otros países En el próximo capítulo Jordi Te voy a contar Los sitios más raros En los que Completa la frase Los sitios más raros En los que Los sitios más raros En los que nos escuchan En los que escuchan El Atlas de Brazalete Porque me han salido Varios países Que sinceramente Me han sorprendido un poco Pero bueno Sean españoles O de donde sean Mil gracias por estar Al otro lado De este podcast Al otro lado De este Atlas Jordi Te veo Y te escucho La próxima semana Perfecto Pues aquí estaremos Aitor Hasta la próxima Muy bien Un abrazo Chao Adiós Has escuchado El Atlas de Brazalete Tu guía semanal Del fútbol remoto Síguenos en Brazaletenegro.com Y suscríbete En las diferentes plataformas Spotify Evox Apple Podcast O Youtube